El gobernador Cuitlacoa García informó que se ha activado un operativo coordinado de búsqueda de los responsables por el homicidio de dos periodistas en Cozulacaque. A partir del segundo semestre de 2022 iniciarán las obras de mantenimiento en tres complejos petroquímicos del sur en las cuales se invertirán 1.500 millones de pesos. Estos trabajos se realizarán en los complejos Morelos, Cangrejera y Cozulacaque, aseguró el dirigente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Desde un billete de lotería y hasta un timbre postal formarán parte de los festejos de los 500 años de la fundación de la Villa del Espíritu Santo en Coatzacoalcos, a realizarse del 8 al 12 de junio con diversos espectáculos y actividades culturales. Integrantes del colectivo Solecito se manifestaron en bajos del Palacio Municipal de Veracruz para recriminar a la alcaldesa Patricia Lobeira su indiferencia ante los desaparecidos. Lucía Díaz-Genao, presidenta de la agrupación, comentó que requieren maquinaria para acudir a los predios en donde están las fosas clandestinas y podría ser aportada por la autoridad municipal. El presidente López Obrador dijo este lunes que su gobierno contratará a 500 médicos cubanos para reforzar el sistema de salud tras regresar en la víspera de una gira regional que finalizó en la isla caribeña. Imagen del Golfo de la aplicación de transformación con referencia a las vídicas locales. La evaluación de rivalry comenzaron.